Bienvenidos, disculpen la espera, comenzamos con la conferencia de Raimundo Rebolledo, inicia Felipe Holguín de Radio Portales. Hola, muy buenas tardes Raimundo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿todo bien tú? Muy bien, gracias, estamos en vivo para Estadion Portales. Preguntarte, tras la victoria que obtuvieron ante Deportes Santofagasta por el torneo nacional, ¿cómo llegan ustedes en lo físico para enfrentar a la cuadro de River Plate de Uruguay este día jueves por Copa Sudamericana? Muchas gracias. Sí, bueno, siempre es importante venir de un triunfo. Habíamos perdido con Coquimbo y ahora por ahí planteamos una alineación un poco distinta, con varios jugadores distintos también, distintos nombres, pero la idea era siempre la misma, buscar el partido, atacar, ser muy intenso y creo que lo logramos. Creo que hubo mucha conexión entre los jugadores y también se le dio descanso a jugadores también que venían con un desgaste importante y así podemos estar todos al 100 ahora para el jueves. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿todo bien tú? Todo bien, muchas gracias. Raimundo, quisiera preguntarte a ti como uno de los más jóvenes del plantel, bueno, este año ya estás tomando titularidad, has jugado bastantes partidos, pero me gustaría preguntarte por uno de tus compañeros que es Diego Guaranote, que lo tuviste en cancha compartiendo el fin de semana, que tuvo una gran actuación. ¿Cómo lo ves a él y a ti como uno de los jóvenes del plantel tenerlo como referente en cancha? ¿Qué significa para ti? Bien, sí, yo lo veo muy bien a Diego. Siempre ha sido un jugador muy profesional, siempre se entrena de la mejor manera, con la mejor disposición y siempre preparado cuando le toque jugar. Por ahora, quizás en los últimos años no ha tenido esa continuidad que venía teniendo antes, pero todos sabemos la calidad de jugador que es y que cuando entra a la cancha marca mucha diferencia. Y creo que se notó también en el partido del otro día, no venía jugando un partido titular hace harto tiempo en su posición y demostró estar a la altura como siempre. Tuvo tres asistencias, si no me equivoco, y creo que ahí se ha reflejado. Yo personalmente tengo una muy buena relación con Diego, lo admiro mucho también y llevo harto compartiendo con él. Así que muy feliz también de que haya podido sumar minutos y actuar de la gran manera que lo hizo. Gracias, Raimundo. Gracias. Jorge Curillo, CDF. Hola, Raimundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, muy buenas tardes. Raimundo, ¿tú crees que después del partido con Coquimbo, sumado al que se fue con Antofagasta, lo de Coquimbo se explica un poco por el desgaste, un equipo que, según el técnico, además se dio sin chispa ese día, y después cuando renuevas un poco la alineación, bueno, se da el tiempo suficiente de descanso y eso va en directa relación con que va a ser beneficioso para el juego del jueves? Sí, sí, sin duda creo que estamos muy claros de que es importante el descanso y la recuperación. Creo que por eso también se tomaron las decisiones en el partido contra Antofagasta, pero creo también que es un premio también a los que se han venido esforzando y que por ahí no hayan tenido tanta continuidad y demostraron que puede estar a la altura y que compañero que entre y compañero que salga, nuestra idea de juego no va a cambiar y vamos a meter la misma intensidad. Gracias, Raimundo, que estés muy bien. Gracias a ti. Juan Vera, Radio ADN. Hola, Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Tú? Qué bueno, bien, bien, gracias. Raimundo, preguntarte sobre la ausencia de Valver Huerta para este partido. Está suspendido, habrá que reemplazarlo en la saga, un hombre que es fundamental para la salida, sobre todo del juego desde el fondo de Católica por su buen pie. ¿Cómo ves alguna de las opciones que ha podido ir trabajando ya Ariel Holland y cómo afectará también la ausencia de Valver? Sí, como dices tú, bueno, es una baja sensible para nosotros. Valver ha hecho, lleva un gran año, está mostrando un gran nivel hace bastante tiempo y lo importante es que lo ha podido mantener. Como dices tú, es un jugador importante para nosotros en la salida de atrás, es un central zurdo de buen pie, entonces creo que sin duda que va a ser una baja sensible. Y con respecto al que lo podría reemplazar, bueno, ahí el profe tomará la mejor decisión para el equipo, pero no tengo duda de que el compañero que entre va a estar a la altura y a lo mejor de sí en pos del equipo. Mario Palomino, frecuencia cruzada. Hola Catuto, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Tú? Bien, gracias. Te quería preguntar a raíz del partido que se viene el día jueves contra River Plate de Uruguay, un rival que tiene bastantes cosas interesantes, no sé si han podido analizar algo y en qué han puesto énfasis ustedes como equipo en el trabajo de la semana. Sí, bueno, ya hemos estudiado bastante al Real, tenemos más o menos clara su fortaleza y habilidades, quizás no lo hemos podido practicar en cancha de la manera que deseáramos, porque por el tema de que los partidos son muy seguidos, entonces principalmente recuperación, pero hemos visto videos, hemos practicado tácticamente en la cancha, cómo se van a parar ellos, cómo tenemos que entrarles y también cómo contrarrestarlos. Creo que va a ser un partido bastante duro de visita, pero nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego y a tratar de llarnos los tres puntos. Freddy Valenzuela, actividad deportiva. Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien. Raimundo, ¿hasta dónde da esta Católica, a tu juicio, para ilusionarse en este campeonato de Copa Sudamericana? Sobre todo porque Católica ha venido jugando bastante bien, no solamente en el campeonato nacional, ya lo demostraron el domingo, pero también en lo que hicieron con Sol de América, a tu juicio, ¿hasta dónde la idea de ustedes y también del técnico, me imagino, lo han conversado en la interna, en este campeonato, ¿hasta dónde se puede llegar a tu juicio? No sé si te podría decir hasta dónde vamos a llegar, pero la ilusión siempre está puesta cuando uno juega ya sea el campeonato nacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Chile, la ilusión siempre es salir campeón, nosotros partido a partido vamos dando lo mejor de nosotros y tratando de ganar la llave, o sea, nosotros nunca vamos a decir, no, pretendemos llegar hasta acá, nosotros siempre queremos dar el máximo y ganar todos los partidos y el resultado de ganar todos los partidos en este caso sería ser campeón, pero nosotros siempre vamos a dar lo mejor de nosotros y con la ilusión de que se puede. Gracias. Patricio Cabello, Radio Bío Bío. Hola Raimundo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Recién lo decía, vamos con la mentalidad a Uruguay de conseguir los tres puntos. Cuando son llaves cortas, de ida y vuelta, jugando el primer partido de visita, ¿es esa la intención de ustedes, traerse los tres puntos? Porque haciendo un gol de visita también es importante, van a definir de local, pero la mentalidad de ustedes es precisamente ir a buscar los tres puntos de Uruguay. Sí, sin duda. Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de jugar, que es siempre ir adelante, nunca vamos a salir a buscar un empate, porque de esto se trata el fútbol, de ganar y nosotros queremos salir a ganar. Como dices tú, es muy importante el gol de visita, pero también es muy importante que no nos hagan goles. Eso es una de las cosas principales que buscamos, mantener el arco en cero, pero también sabemos que siempre vamos a tener posibilidades de gol por lo que generamos. Última pregunta, Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola, Catuto, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, sí, todo bien, ¿tú? Bien, bien, gracias. Catuto, ya te han preguntado bastante de fútbol y de lo que viene. Te quería preguntar un tema más tuyo, porque hace un tiempo llegó un sondeo, no sé si fue una oferta formal de Brasil para poder, para que puedas emigrar. No resultó, ¿cómo te lo tomaste tú? ¿Qué piensas de esto? Si no se dio ahora, ¿puede ser más adelante? ¿Te sientes preparado para dar un salto al fútbol brasileño, por ejemplo? No, yo me lo tomo de la mejor manera. Fueron decisiones que fueron tomadas por las distintas partes. Lógicamente, que a uno lo vean desde afuera, siempre a uno lo pone contento porque significa que está haciendo bien las cosas, y más aún si es de un país como que es formador de laterales, entonces, nada, eso ya está. Lo importante para mí es seguir teniendo la continuidad y demostrar que puedo estar al nivel y poder competir internacionalmente también, eso es lo importante. Quizás, quizás, si no ahora, puede ser más adelante, pero ahora ya estoy 100%, siempre he estado en verdad 100% enfocado en dar lo mejor de mí, ya sea en los entrenamientos, y en los partidos cuando me toca jugar. Abrazo. Ahora sí, la última con Nicolás Ramírez de ESPN. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Raimundo, en el partido con Antofagasta, que si bien anotaron cinco goles, les hicieron tres y dos principalmente de balón detenido, de centro, de un tiro libre, que fue un cabezazo. Van a enfrentar a un equipo uruguayo que las características de estos equipos son sacar mucha ventaja principalmente por ese factor, por las pelotas detenidas y teniendo un jugador como el Paloto Libera, que tiene muy buen jugador aéreo. ¿Han podido trabajar eso? ¿Han podido conversarlo? ¿Lo tienen en consideración para el juez? Sí, sin duda que es un punto importante que tenemos en consideración. No nos había pasado mucho durante el campeonato que no hicieran goles de pelota detenida. Ahora se nos dio en ocasiones, fueron desconcentraciones nada más, pero sabemos que para este partido es muy importante no cometer faul cerca del área que impliquen que impliquen que metan una pelota aérea al área. Como dices tú, los equipos uruguayos son muchos juegos aéreos, muy aguerridos, entonces tenemos que tener una doble consideración en ese ámbito para que no nos puedan meter goles de esa manera. Gracias Raimundo, un abrazo, que estés bien. Muchas gracias a todos, finaliza la conferencia de Raimundo Rebolleo. Muchas gracias. ¡Gracias!